Matuidi, Cristiano, chutamos Muy buenas chavales, bienvenidos al PS 2020 de la Play 1 O mejor dicho, del Winnie Eleven 2002, totalmente parcheado al 2020 Así que bueno, antes de continuar, deciros que en la descripción os voy a dejar un enlace Hacia el canal de creador de este maravilloso parche Y en el cual vais a encontrar el archivo para descargarlo y jugar en vuestra Play 1 O en emulador, donde queráis Así que bueno chavales, estáis viendo que es el menú principal de este Winnie Eleven 2002 Bueno, o mejor dicho, de este PS 2020 para Play 1, que cojones Entonces, ¿qué contiene esta versión final? Pues lo estáis viendo ahora mismo en pantalla todo lo que hay, ¿vale? O sea, han actualizado, bueno, han actualizado lo que sean los kits de todos los equipos También selecciones, en fin, es una pasada También he jugado un Madrid-Barça, que voy a jugar ahora, saco un Madrid-Barça Pero bueno, estáis viendo lo que son los equipos Pero ha añadido también, o ha modificado los peinados de muchos jugadores En fin, es una sacada Esto es una sacada Entonces, estáis viendo los equipos, ¿vale? Que hay Lyon, Porto, todo ahí lo paso a saco para que veáis Y también selecciones Vamos al lío Vamos a jugar un Madrid-Barça, ya sé que es muy típico Pero voy a jugar al medio tiempo Como ya he dicho en muchas ocasiones, esto lo hago básicamente Típicos partidos para que veáis como luce con los jugadores actuales, ¿vale? Entonces... Vamos al lío, va Mira, fijaos ahí como ha modificado también el color del recuadro A ver que esto no es que sea muy complicado Pero bueno, son detalles importantes Vale, vamos a la estrategia Pues ahí estáis viendo los jugadores Perfecto En el caso de FC Barcelona también Así que por mí, vamos al lío Vamos a jugar al partidillo, va El comentarista, tío Que vuelva este comentarista, por favor Uy, vamos a darle, surfer Fijaos ahí Hostia, está guapa la camiseta, eh, tío Se la ha currado Bueno, lo que os iba a comentar Tengo que hacer un vídeo en referencia a la versión final del PS2020, ¿vale? Pero hoy no es el caso Hoy es el PS2020 para Play 1 Vamos a empezar el partido, va Mira a Bale, eh El Samurai Ay, como corre Jordi Alba, chaval El Notas Ay Bien Vamos ¿Todo con Bale? Ay Grande, 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 tío El padre de todos Bueno, el padre El padre Es que hay muchos padres De los De los PS El ISS 98 El ISS Pro Evolution Vale Bueno, hay tantos Venga Bueno, fijaos el El marcador Que, bueno, pues He intentado Hacer Lo más parecido posible A lo que sería El PS actual Ahí con ese color Uy Gracias, quiero surfer Trae un Grima Uy, que me lo cargo Vale, bien, 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 bien Bueno, medio tiempo Y luego jugaremos con otros equipos, eh Básicamente para que veáis Como luce Y esto es totalmente gratis, chavalotes Ojo Benzema Loca ¿Por qué siempre por esa banda Surfer, coño? Vamos Chuta Uy, tío Bueno Qué buena Esas paredes buenas, maravillosas De estos PS Buah ¿De cuánto queda? Uy, ya está Se acaba el primer tiempo Ya está Finalizamos El partido Luego le bajo un poco la dificultad Porque, macho Está muy complicado Y así no hay goles Bueno, pues ya está ¿Qué os parece? Es maravilloso, eh Joder, chaval Vamos a jugar con otros equipos Venga, mira Fijaos ahí Está bien Han puesto ahí lo que sería el Entre comillas El emblema del Real Madrid Guay, 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 guay Me gusta Bueno, chavales Pues me he cogido al PSG PSG City Ahí estáis viendo Los jugadores de ambos equipos Con Keylor Navas Joder, que maravilla Joder, que maravilla, chavalote Está maravilloso Venga, vamos a leer Uy, la lluvia No, parece abandonado surfe Que tiene una manía muy grande Mira, me lia aquí Dando vuelta como un tonto Me he liado, tío Me he liado No sé por qué Uf Hostia, Sterling, chaval Que tiene 99 de velocidad ¿O qué? Vamos Mbappé Ay, Kylian Ojo al 7 Qué velocidad tiene, por favor Vamos, Cavani Fiesta No llega Cavani, tío Espabila, tío Me ha chocado esos pelazos Vamos Fijaos ahí La equipación del PSG Qué currada Ojo Vamos, Fideillo Estamos con el Fideo Uuuu Sí Qué buena, tío Qué grande Fijaos, ¿eh? Como os he comentado Hostia, el kit del PSG Es espectacular Le he bajado la dificultad, ¿eh? Para que Luego me decís Coño, el surfe Qué fácil Es que era por si acaso, tío Es que si no Meto gol Hace tiempo no jugaba A este A este 1-11 Bueno, a tiempo Hace un mes Tampoco te pasa, surfe Pero bueno, ya me entendéis Cómo corre El PSG Está chetado, ¿eh? Está chetado Fijaos Es que estoy muy solo Uf Y la falla Está chetado, tío El balón Fijaos el balón también Guau, chaval Ojo Vale, esa presión buena Está chetado el PSG Muy chetado Ay, Cavani La fiesta, Cavani Uf Víjalo Ese pelazo, tío Jesucristo Qué grande Qué buena, tío Guau Me encanta el balón Fijaos, ¿eh? Joder Qué emocionante Esto es muy emocionante, chaval Bueno, pues Nada, se acaba el primer tiempo ¿Vamos a jugar otro partido? Bueno, pues En esta ocasión Me he cogido la Juve Contra El Atlético de Madrid Fijaos ahí Los jugadores Qué chulo Qué chulo Es que me canso, tío No me canso de decirlo, ¿eh? De verdad Ay Fijaos en la equipación De la Juve Vale Cancelé la pared Ay, Dybalita Ay, faltan ya mis jugadores A James La Liga Master Vamos Dybala Uf Vaya chuta Dybala, chaval Fijaos, ¿eh? Mira Pipita ahí jugando Claro que sí Capitán Bien Cooperamos Matuidi Dybala Pipita Vamos, Chris ¿Qué es el bicho? El bicho que mete Tesla, es que me acuerdo, tío Que muchas veces Prácticamente todas Entraban así, tío Qué grande Mira a Cristiano ahí De verdad, chavales Que Yo sé que A muchos se pasa Lo mismo que a mí, tío Es que se disfruta muchísimo Jugando a estos A estos pez Es que jamás morirán Jamás Morirán Aquellos que hemos disfrutado De esta época Volver a jugar Es una maravilla, tío Porque Cuidado ahí No ha metido ningún gol, ¿eh? Cuidado Pjanic Es que Qué tiempos aquellos, ¿eh? Cuando no había el online Ni nada por el estilo Cuando todos Jugábamos siempre Con los mismos equipos Un papel Un boli Dybala Chotamos con Dybala Ahí vamos Ahí está Madre mía, tío Joder También está chotado La Juve Y ya os digo Es que Tiempo es maravilloso Y por eso Es que siempre lo digo Y Estaba a continuar siempre En el canal Estos juegos Recordando Viejos tiempos, tío Vale, vale La presión es Fundamental Matuidi Cristiano Chutamos Qué chutazo, tío Pues esto con Roberto Uy, fijaos el chute Qué buena Pues Imaginaos esto aquí Con Roberto Carlos Era genial Todo el mundo con Roberto Carlos De delantero Qué grande Otro chute No, pero así no Surfer Así no Porque está de lado Lo volvare otra vez Mira, Black Que te has comido Te has comido dos goles, chavalote No, Higuaín Dibala Dibala Me Dibala Matuidi Oh, toma a Cristiano Chutamos a Cristiano Vaya mierda Chute, tío Surfer Joder Cuidado Yao Félix Ojo al cel Uy, uy, uy Va, flojera, flojera Vamos Es espectacular, tío Cuánto tiene que tener Cristiano Un momento, tío Es que No me acuerdo si se podía ver desde aquí Es que quiero verlo Quiero verlo Eh No sé si Sí Vale Eh Cristiano Que encima está jodido Fijaos la flecha Buah, chaval, tío Es que Bueno, pues Ahí está 19 Que Sí, 19 Que el máximo que tenía aquí Era esto, ¿no? Espectáculo muy duro, tío Uy, déjame chutar otra vez Con Cristiano Qué pasada Así como chavos, bueno Hasta aquí este vídeo Que me apetecía mucho Compartir con todos vosotros Esta versión final De este Winnie Eleven 2002 Totalmente aparcheado Al 2020 Que se la ha sacado Es espectacular Podéis jugar totalmente gratis Tenéis en la descripción El enlace hacia el canal Del creador En el cual, pues ya os digo Lo descargáis Y jugáis en la Play 1 En el emulador Donde queráis, ¿vale? Es una auténtica pasada, tío O sea, es que vais a disfrutar Muchísimo O sea, de vez en cuando Pues oye Para cambiar un poco Como a mí me gusta hacer Como bien sabéis Los que me conocéis del canal Que juego Pues ahora estoy enganchado A Liga Master Del PS 2020 PS 2020, pero De Play 4 Pero muchas veces Me apetece compartir Con vosotros Viejos juegos Recordar viejos tiempos Y yo qué sé Pues el estilo Que a mí me gusta Coño Hostia Así que muchas veces Bueno, hasta aquí este vídeo Dejadme un comentario Que os ha parecido Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo Y el canal Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!